Bueno, esta canción está en esta guitarra y tiene notas... Bueno, la idea nomás, como siempre. ¡Gracias! 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 Bueno, tenía unas variaciones que era Sol, Si menor, La Y volví a Mi menor Y entonces Entonces es Re falso Lógicamente suponiendo que esto es digamos el espacio normal cero de la guitarra Ya, eso Gracias